En el relato El Eclipse, el autor explica lo que provocaban los eclipses en culturas originarias. También dedica palabras a comentar lo que parece provocar en la naturaleza. Para finalizar, cuenta que Lena presenció un eclipse de sol a fines de 1994. Para saber la fecha, usa la herramienta de búsqueda de eclipses en el programa Celestia. Ubicada la fecha, 3 de noviembre de 1994, podemos ver la sombra del evento sobre el continente americano. Es visible su recorrido fácilmente, como una sombra gris sobre la región. Podemos retroceder el tiempo y adelantarlo, para ver el paso de la sombra varias veces. ¡Suscríbete al canal! Estas sombras provocadas por la luna ¿Pero qué violina antes de perder su arete en Potosí? Podemos aproximarnos a una respuesta con otro simulador, Stellarium. Es posible cambiar la ubicación del observador. Marcaremos como lugar de la observación Potosí. Y marcaremos como fecha, 3 de noviembre de 1994, en la mañana. Podemos ver, si nos aproximamos, que la luna ya está ocultando parcialmente al disco solar. Va camino a ser un eclipse total. Es difícil imaginar los sentimientos de quienes esperaban la totalidad. Hoy la ciencia tiene herramientas para predecir el tiempo y lugar desde donde pueden verse eclipses. Observa atentamente. En el simulador, en tiempo acelerado estamos llegando a la totalidad. Tal como lo relata el autor, cae la noche en plena mañana y queda el cielo súbitamente negro y con estrellas. Tal como lo relata el autor, cae la noche en plena mañana. Y así era el cielo de Elena, antes de notar que le faltaba un arete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!